La polina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus... Estamos prestos para poder también resolverlas. Quiero que el día de hoy, estimados amigos de Promedio 21, se vayan con mayores respuestas y con menos inquietudes, ¿sí? Antes de empezar este lindo viaje a nuestro interior. ¿Queda claro entonces? Vamos a... Dejamos los micros apagados, pero sí pueden, ustedes van a preguntar todas las cosas a vidas y por haber, ¿sí? Y juntos vamos a encontrar las estrategias que necesitas para alcanzar el éxito, esa motivación, esa motivación para alcanzar el éxito académico, ¿no? Y desde ya, estimado alumno de Promedio 21, quiero felicitarte por haber apostado por una de las casas que vienen preparando y vienen en aumento, bastante admirable, a felicitar a sus coordinadores, a la promotoría. Hace posible que más talento como ustedes ingresen a esta gran casa de estudio que es la Universidad Agraria La Molina, ¿no? Donde necesitan bastante exigencia, bastante compromiso para poder asumir ese gran reto. Ustedes, esperando que tengan una meta inteligente y en la vida estamos llenos de decisiones. Y eso es lo que va a predominar, predominar en cada una de sus vías, ¿sí? Pero antes de encontrar esas estrategias, me hubiera encantado estar, como lo hicimos en, como se hizo en semestres anteriores, Promedio 21, en su hogar, en su casa, ya sea en la C de los Olivos, un saludo muy especial para los chicos de los Olivos, a los chicos de Manchay, a los chicos de las diferentes, me parece que también tienen acá en San Juan del Urigancho, ¿sí? En Surco, ¿no? Ya me están preguntando, excelente, hola, Valery, el examen de admisión al otro año. Este año ya estás cerca, estás aproximadamente, te puedo decir, estamos septiembre, octubre, noviembre, estamos casi a un mes y medio del examen de admisión. Me hubiera encantado, de verdad, estar delante de ustedes, pero por la propia situación, ahorita estamos un poco lejos. Pero a través de esta cámara, ¿sí? Vamos a poder, vamos a poder conectarnos. Y todos ustedes, todas las preocupaciones que tengan, las vamos a lanzar. Uno de los principales, uno de los principales pilares para alcanzar el éxito es conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo. Y no es fácil conocerse a uno mismo, como verán ustedes. Aquí ya tengo prácticamente 20 años en la universidad. He conocido una serie de personalidades en el campo de los chicos. Por ejemplo, quisiera saber si hay agrónomos. ¿Hay agrónomos? ¿Me pueden contestar ahí si hay agrónomos preparándose? Por el chat pueden inscribir, ¿ah? Ahí está. A ver, ¿cuál es el lema de la universidad? Vamos a relajarnos un poco. Yo, dice María Cárdenas, excelente, los olivos. Te espero, María. Ya tenemos una carpeta naula aquí, ¿ah? Cultivando al hombre y al campo. A ver, pregunta de admisión, pregunta de admisión. ¿Cuántos años cumple y en esta semana se realizaba la gincana? Por no decir hoy. ¿Cuántos años cumple de la universidad? Ahí está. ¿118? Bastante. ¿118? Estuviste cerca, ¿ah? Estuviste cerca. Ahí está. ¿118 años? Ya ingresó San Miguel, ¿ah? Excelente. ¿119? No, no. Ya, Nicole, también ingresaste. Ingresaste una pregunta básica. ¿Cuál es el nombre del actual rector de la universidad? A ver, pregunta 65. Solamente promedio 21 te lo da. No sé. Es importante que también sepamos a dónde vamos. Se ha pedido a flores. Excelente. Excelente. Está cerca, I.D. Eso quiere decir que le pones fuerza, coraje, entusiasmo, dedicación. Le pones ganas. Enrique Flores, excelente. El doctor Enrique Flores Mariasa. Enrique Flores Mariasa, actual rector. Muy bien, Muñoz Fátima. Muy bien, Fátima. Sí. Excelente. Vamos entonces a calentar un poquito la empatía, ¿no? Para estar acá acorde. Chicos, yo pronto a ustedes los voy a recibir. Los voy a recibir con el mejor ánimo, el mejor entusiasmo que ustedes se merecen. Desde ya son ganadores. Desde ya son triunfadores, chicos. ¿Sí? No lo duden. He tratado de buscar un fondo que los haga pensar también que estamos aquí en la agraria. ¿Sí? Entre el sonido de las aves. ¿Sí? Quien logra escuchar en el fondo es porque en verdad tiene sus metas claras, de principios claros. ¿Cuántas facultades tiene su casa de estudio? 11, me dicen ahí. 11, 12, ya subió 14. Excelente. 12, 12, 12. Ok. Vamos a revisar. Esta pregunta está facilita. La respondo en una. La respondo en una. Antes de empezar a responder. Muy bien, Romina y Erena, luego de 80 respuestas. Muy bien, Romina. Muy bien, Chiara Barahona. Pero estás con duda, Chiara. Y eso te va a pasar en el examen de admisión. Algunos estuvieron cerca. Algunos se pasaron. ¿Sí? Te va a pasar ese en el examen de admisión. Pregunta, pregunta. Anda despacio. Mírala. Tranquilízate. Y empiezas a responder una a una. ¿Cuántas facultades tiene la universidad? La facultad tiene ocho facultades. Ocho facultades. ¿Sí? Que tengamos tres especialidades es distinto. ¿Sí? Agronomía. ¿Dónde están mis amigos de agrícola, por ejemplo? ¿Mis amigos de agrícola? ¿Hay agrícolas o no? Yo, muy bien. Los agrícolas. Que saben muy bien que no son ingenieros civiles. Despídanse de la ciudad. Porque su trabajo no va a ser manejar un auto aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Laura? Ese tractor. John Deere. ¿Sí? Ese Lamborghini grande. Ese Ferreiros. Empresas grandes te espera. Y despierte tu familia. ¿Por qué? Porque te vas a ir al campo a visitar muchas personas. Vas a trabajar fuera de Lima. Acostúmbrate. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué más va a haber? Los economistas. ¿Dónde están mis amigos economistas? A ver. Los amigos de los economistas. Gestión y estadística. Aquí está. Muy bien. Economía. Una gran profesión aquí en la Universidad Agraria de la Molina. Gestión. Gestión empresarial. Carrera nueva. Pero con mucho poder. Con mucha fuerza. Aquí en el país. Gestión. Se dice aquí que economía es el macro. Es lo grande. Y gestión es parte de lo que es la economía. Muchos de los chicos. Muchos de los chicos que emprendieron gestión al terminar la carrera. Empezaron economía. Lo hicieron en dos años. E hicieron un buen complemento. Un buen complemento. Los estadística informática. Es un grupo muy especial. Y le tienen miedo. Aquí, por ejemplo, son muy buenos, ¿no? Los informáticos. Excelente. Ingenieros de sistemas, ¿no? Vamos entonces. Acá está. Ambiental. ¿Dónde está esa facultad de ciencias ambientales? A ver. Los ingenieros. Ahí está. Francisco. Hay que poner mucha fuerza. Física. Química. Presente. Aquí voy yo. Voy con fuerza. Diego. Bien, pillaca. Vamos, Spinoza. Vamos. Catherine. Francisco. Ah, por supuesto. Mis biólogos. Vamos, Ate. Saludos para todas. De fuerza. ¿Sí? Mamá, por favor. Hoy estoy en una charla especial. Así que quiero lo mejor para mí en este momento. ¿Sí? Con ese fondo. Excelente. Los biólogos. Que no es una biología de San Marcos, ¿ah? Más de plantas y animales, ¿ok? Pero muy abonado a la microbiología, a la biotecnología. ¿Qué te espera? Cerper, certificación, calidad. ¿Sí? Digesa. Y mis amigos de meteorología, que próximamente, próximamente quieren independizarse como facultad. ¿Sí? ¿Cómo estará? Así es. Así es, Laura. Muy bien. Excelente. Las niñas, las chicas del tiempo. Ahora, vamos con la familia, que también van a despedirse de su querida ciudad de Lima, y se van a ir a lo que es la selva, ¿no? La parte de Oxapampa, Posuso, La Mercé, Pingo, María. Van a hacer su ciclo de campo uno y dos. De dos, tres meses regresarán a sus hogares. ¿Sí? Pasando. La gente de ciencias forestales. Ah, Laura, Michelle, perdón, Laura es tu apellido. Entonces. Listo. Ok, ok, ok. Listo. Sí, ahí está. Muy bien. La reforestación, el ecoturismo. Muy bien. Gente bastante divertida, muy animosa. Ok, si tú has salido de repente que eres un poco apático y te han evaluado, han evaluado, recuerda que también, o puede haber sido flemático, sanguíneo, puede salir amorfo incluso, puede salir incluso la característica y personalidad también tienes aspectos positivos que tenemos que observar. ¿Sí? Vamos así a la gente. Ahí está. Una carrera excelente que va a estar relacionando mucho, está haciendo un convenio también con las universidades de Chile para ver todo lo que es biología marina, es la facultad de pesquería. ¿Dónde está la gente de pesquería en estos 118 aniversarios? A ver. Excelente. Ahí vamos con todo. Muy bien, los olivos. Yo, Claudia, Chávez, seguir adelante. Eso es importante, importante, importante. ¿Sí? Una ciencia muy bonita. Y, bueno, pues, definitivamente, pocos se quedarán en Lima. Aprovecho con su rico chimbote y los aromas que siempre te van a acompañar y vas a tener que familiarizar también. ¿Sí? Pero, bueno, es parte también de la carrera, ¿no? A ver, los alumnos de Sotecnia. A ver, Sotecnia. ¿Está presente Sotecnia? ¿Sotecnia? Ahí está. Muy bien. Ahí está presente Sotecnia. De sur con los olivos. Bien, cielo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sotecnia, una carrera de procesamiento y mejoramiento de los animales, ¿no? La reproducción. Chicos, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? Industrias alimentarias, Angélica. A ver, ¿dónde está la gente de industrias alimentarias? Vamos, industrias, ¿no? Hace poquito cumplieron 50 años. Ya, excelente, Romina. Te esperamos, ¿ah? Te esperamos aquí a darle con fuerza, a darle con fe. El principal médico es uno mismo. El principal motivador también es uno mismo. ¿Ok? Bien. Mis amigos también, vamos a ver qué me está faltando. ¿Qué facultad? Agronomía lo mencionamos, Agrícola lo mencionamos. Agronomía también cumple 118 años. Madre de todas las carreras, madre de industrias alimentarias, de igual manera también. ¿Sí? Entonces, quedamos ocho carreras, ¿no? Las especialidades están inmersas en Economía, Gestión y Estadística. Ingeniería ambiental, inmersa está la especialidad de Biología y la especialidad de Meteorología. ¿Sí? Forestales, excelente. Excelente forestal. Ya vas a ir conociendo la selva, anda despidiéndote en el ciclo campo 1, campo 2. La única carrera forestal no siempre se termina en cinco años. Hay carreras que se terminan en seis porque los cupos en ciclo de campo tienen mucho que ver con tu buen rendimiento académico. ¿Sí? Ya luego hablaremos un poco también de lo que es el traslado. ¿Sí? Los de Biología tienen dos ramas en Agraria. Claro, por supuesto. También tiene la parte de lo que es la Biotecnología. Ah, ¿qué diferencia hay entre especialidad y facultad? La facultad prácticamente es como, digamos, la Facultad de Economía y Planificación. El día que tú ingreses, sí, así es, Nicole. El día que tú ingreses, por ejemplo, a la Facultad de Economía, te vas a titular como la facultad, o sea, egresado a la Facultad de Economía en la especialidad de qué? De gestión empresarial. Ingeniero en gestión empresarial. Ingeniero en estadística informática. ¿No? De igual manera en la parte de ciencias ambientales, ¿no? Ingeniero ambiental. Sí, estoy tratando de tomar nota algunas preguntas que están ustedes brindando. Y así como también en la parte de ingeniería ambiental, vemos también que hay dos especialidades, lo que es Biología y Meteorología. Muy bien, muy bien, excelente, excelente, muy buena proactividad, ¿sí? Tienen labor en campo como lo de forestal. Bien, bueno, chicos, acá pasa algo, acá pasa algo muy importante y que vamos a conversarlo ya, nos metemos al tema profundamente. Todos apuntan a dos carreras aquí y creen que todo es ambiental y que creen que todo es industrias alimentarias. Sin embargo, no siempre es así. Y también consideran, y consideran también que la parte de ambiental son los que ganan más, ¿no? Que cobran más. Todas las carreras en sí son buenas, son excelentes. Pero quien supera la carrera y quien la hace mejor eres tú, es uno mismo, ¿sí? Ahora, me dicen la diferencia entre ingeniería ambiental y la parte de lo que es forestal, ¿sí? Forestal está más abocado a la parte de lo que es el recurso natural, sirven de madera, reforestación, ¿no? La conservación, las reservas, ¿sí? En el campo ambiental más de los fenómenos, más lo que es la contaminación. Es bastante amplio. Te invito a que converses con alguno de tus profesores si tienen la especialidad que te puedan informar. Por eso yo preguntaba, a ver, ustedes, ¿a qué carrera están ingresando? Dos, ¿cómo se llama el rector de la universidad? ¿Sí? Tres, ¿cuántas carreras tiene la universidad? Porque primero, hay que conocer el hogar. Hay que conocer a dónde vas. Sí, entre forestales y agrícolas hay diferencia, por supuesto. Incluso entre agrícola y civil, ¿no? Entonces, ojo, que el ingeniero zootecnista no es un médico veterinario. Disculpe, profesor. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Yo, bueno, había ido a unas tantas charlas de la agrícola hace un año y me dijeron que el zootecnista normalmente suele, o sea, en resumen, suele más que nada recetar, o sea, se encarga de la crianza, de la alimentación, del cuidado exterior, mientras que el veterinario es más un médico especializado. No sé si... Sí. ¿Es verdad? Mira, el zootecnista, que yo no soy el profesional que de repente puede ahondar en este aspecto, este, procesamiento y mejoramiento del animal, su genética. ¿Va a haber sacrificios? Por supuesto que haya sacrificios. De animales menores, animales también, este, ya que son de mayor es lo que es ganado, ¿no? Pero te invito a que te puedas informar, ¿sí? A través también de las propias... ¿Leas un poco más? ¿Qué pasó? ¿Johnny, estás ahí? Sí. ¿Johnny, Johnny? Vamos con el chat, por favor, ¿sí? ¿Sí? Ok. Sí. Ok, ¿estamos? ¿Me escuchan? Sí, sí. Te voy a decir por un momento. Sí, te escuchamos. Te entró la pregunta de la inquietud del jovencito. Se entiende, se entiende, ¿no? Estamos para aprender, estamos para corregirnos también. Pero yo sé que todos ustedes, yo sé que todos ustedes, estimados alumnos que se están preparando, desde ya, me imagino que en su hogar, me imagino que en su casa, en la parte derecha, así como lo tiene nuestro director, el ingeniero Víctor, tiene la parte ahí, Universidad Agraria de la Molina, espero que ustedes también tengan allí escrito, soy de la agraria, soy ambiental, soy agrónomo, soy cachimbo 2020, o si tu meta es 2020, 2021, ¿sí? Tiene que estar escrito y repetirlo una y otra vez, repetirlo una y otra vez, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, de que eres suficiente, de que eres suficiente capaz. ¿Sí? Porque tienes todas las herramientas necesarias para hacerlo. No es difícil. Algunos van a tardar un poco más que otros, pero el camino es el mismo. Lo que tú utilices como estrategia, te va a hacer la diferencia. ¿Ok? Hay tiempo para todos. Y hay que saber también economizar nuestros tiempos, porque hoy vivimos una situación distinta, donde te ha tocado prepararte en una situación inesperada. ¿Sí? Yo me imagino que cada uno de ustedes es cuántas preocupaciones tendrán. No solamente es prepararse e ingresar. ¿Sí? Algunos dirán, dirá de repente Romero y dice, tengo miedo, yo tengo miedo. Ya desde las preguntas que están haciendo ustedes, entre la diferencia entre A y B, quiere decir que aún tienen dudas. Entonces, pero no está mal. Preocúpense cuando no tengan que preguntar. ¿Sí? ¿Qué me va a esperar? ¿Qué me espera al otro lado? ¿Qué me espera luego de pasar esas paredes de la universidad? Ya estando en la universidad. Ya ingresé. ¿Era lo más difícil? ¿Ustedes creen que era lo más difícil ingresar a la universidad? ¿Qué creen ustedes que es lo más difícil? Unos dicen ahí, egresar. Así es. Solamente es el primer paso. Otros dicen, mantenerse. Así es. Tienen mucha razón. Y en la vida van a ir cambiando, van a ir cambiando, van a ir cambiando su manera de pensar. Y no es malo que usted diga, tengo miedo. ¿Qué me va a esperar? ¿Sí? Algunos te dirán, hasta mis profesores, mis coordinadores, mis padres. Me dicen, ¿no? Voy a escucharlo. Me dicen que yo haga esto. ¿Sí? Pero no sé qué debo hacer verdaderamente. Veo que de repente mis familiares, tíos, hermanos, son molineros. Y como son molineros, yo tengo que ir detrás de ellos. Y sin embargo, no les va bien. Y de repente a otros sí les va muy bien. Por este lado, te estás preparando, ¿no? Los amigos, o antes que te estés preparando. Los amigos, oye, ya. Mira, fulanito de tal vez empezó a prepararse, ¿ah? ¿Qué estás pensando tú? Te dice tu papá. ¿Sí? Y empieza la presión. ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no estudias esto? Te va a dar dinero. No, tiene que ser ambiental. Tiene que ser médico. Tiene que ser médico. Tiene que ser ingeniero. Ingeniero. Tiene que ser así. Y no siempre tiene que ser así. Si tú no estás lista para dar el examen, no estás lista, y tus padres te dicen lo que nos dijeron a todos, lo que me dijeron a mí, lo que le dijeron a tu profesor Víctor en su oportunidad, pregunta. ¿Y sabe qué te van a decir ellos? Inténtalo. Es, o sea, agarra experiencia, prueba, prueba, a ver cómo te va. Porque es la única, no, no es la única manera para que tú veas tu termómetro de alcance académico. No es la única manera. ¿Sí? Porque el termómetro te lo está dando, te lo está dando promedio 21. En sus seminarios, en sus simulacros de examen de admisión. Mide, mide, mide cuál es tu performance. Cómo va semana a semana tu nivel de exigencia. Sí, es bueno intentarlo a no hacerlo y decir qué pasó, qué hubiera sucedido si lo hubiera, si hubiera emprendido el primer paso. Pero tienes la oportunidad que promedio 21, esta casa de estudio, te está dando las herramientas necesarias para alcanzar lo que tú te has propuesto. Esa meta, esa meta inteligente que te va a hacer, que te va a dar la oportunidad de qué cosa. De que tú seas una persona diferente, de que aportes, aportes a tu hogar, de que aportes al país. El país está pasando una situación difícil, no solamente el país, sino todo el mundo. Y ustedes están en una época que han despertado. Viven de la mano con la ciencia y la tecnología. Y es momento que la tienen que aprovechar al 100%. Leía por allí, y me robo unos segundos para responderle. Yo quiero ser, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Quiero ser profesor de educación inicial. Quiero aplaudirte de verdad, y no solamente a ti, sino a todos que están, que ya tienen definido qué es lo que quieren emprender. Ser profesor de educación inicial es, en verdad, un gran orgullo. Trabajar desde pequeño los valores, los principios, moldear ese ser humano desde muy primeros años de vida, tienes que tener características especiales, divinas, para poder, para poder formar, para poder formar ese, digamos, ese bloque de arcilla que te dieron para que puedas darle forma y hacer de esa persona un niño de bien. Percibe tus sueños. No, pero los profesores se mueren de hambre, dicen. No es así. No es así. ¿Sí? Hay formas. Esta situación, así como a ti, como a mí, como a todos, ha hecho que la gente despierte y comience a reinventarse. Quiere decir que es una gran oportunidad para que te conozcas. ¿Sí? Y tú, ¿estás hoy en día creciendo con quién? Estás creciendo con esta gran familia que te da la oportunidad que es Promedio 21. ¿No? Y pregúntale a tus profesores, a tus tutores, tienes que estar ahí avanzando. Avanzando, estando desde un principio. Acá no hay hora. Es como que vinieras a la academia. Sí, no es lo mismo que estar en vivo. En vivo. Hoy nos hablamos a través de un lente. ¿Sí? Pero tus padres o tú te están dando la oportunidad, o la propia academia, de repente a través de una media beca, te está dando la oportunidad de que tú persigas tus sueños. De que tú persigas tus sueños. Y solamente está en ti del valor que tú le puedes dar como esencia. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Quiero retarte. Quiero retarte para que te encuentres y te enfoques. Sube a este avión. A este avión. Que tiene un punto de promedio 21 a la agraria. Pero no es fácil el viaje, ¿ah? Va a haber caídas. Va a haber turbulencia. Va a haber lluvia. Tempestades. Y si cae en un fango, vas a tener que ser un animal muy fuerte. Muy fuerte. Así como el rinoceronte. Así como el rinoceronte. ¿Sí? Y no lo digo por el cuerno porque no es un cuerno. ¿Sí? Es un animal fuerte que ante la adversidad, que ante los dimes y diretes, ante las situaciones inesperadas, ante que la falla del internet, de la luz, comienza a ir para adelante y empieza a motivarse y ser precavido. Avanza. Avanza. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú no estás bien como persona, tampoco vas a poder ejercer bien como alumno. ¿Sí? Mucho menos como integrante de la familia. Mucho menos como profesional. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? La ansiedad ya empieza a venir. Ya te dije hace un momento, ¿a qué tiempo estamos de examen de admisión? ¿A qué tiempo estamos? Un mes y medio. Un mes y medio. Un mes y medio. Cuatro semanas. Cuatro semanas de seis días. Veinticuatro. Veinticuatro, treinta. Treinta días y una semana. Treinta días y una semana. Treinta días y una semana. En clases, equivale a quince días, dos días. Quince días de ocho a ocho. ¿Sí? Quince días de ocho a ocho. De ocho a ocho. De ocho a la mañana a ocho de la noche. A eso me refiero. Quince días que te va, promedio veintiuno, brindar todos los conocimientos que estén a su alcance, pero que tú tienes que sumarle un plus. ¿Con qué? Y acá te doy, no te doy paracetamol, amoxicilina, fluxectina, para canalizar. La ansiedad va a estar presente y conforme los días lleguen, tu ansiedad va a aumentar. Tu temor, tu intranquilidad. Tus dudas se van a presentar. ¿Sí? Temor, intranquilidad. Tengo miedo. ¿Sí? Es normal. Tu estrés, dolor de cuello, de nuca, de espalda. Dolor de cuello, nuca, de espalda. Estírense. Hagan ejercicios. Estírense. Respiras por la nariz, retienes el aire y botas por la boca. ¿Sí? Estírense. Agarren su cabeza. ¿Sí? Para esas personas que a veces piensan que no aprendieron nada, para esas personas cicleras, esas personas, los ciclones, la verdad, yo los, los vuelvo a aplaudir. No me importa que tengan cuatro o cinco preparaciones. No me importa si tienen ocho preparaciones. lo que sí importa es que detrás de ellos tienen la actitud que aún no la, no la han perdido ni han dejado que la gente lo pisotee para hacer las cosas bien. Yo sé que más de uno de ustedes, y no me van a dejar mentir, a sus padres les han dicho, esta es tu última oportunidad. ¿Me equivoco? ¿O es cierto? Hay papás que ya les han dicho, esta es tu última oportunidad, ni más, esta es tu última oportunidad. Ya viene la presión, la presión es cierto. Papá, es tu, es tu última oportunidad, pero no la mía, porque la vida está llena de oportunidades, y lo que aprendí de mis maestros de promedio, aprendí de la vida, es que me enseñaron a ser perseverantes, a tener una actitud positiva, a elevar mis estándares, ¿sí? A eliminar toda creencia limitante que no me permite avanzar, ¿sí? A que si una estrategia no funciona, utilízalo a otra. Interesante y a la vez gracioso, lo que decía una de las participantes, no, si yo digo eso, me cae una escoba, me dice, no tengas miedo, porque el día que te digan ellos, ya no más te ayudo, la vida no termina, la vida no se acaba. Te dije una palabra muy interesante al inicio, eres una persona suficiente, tienes brazos, tienes piernas, tienes memoria, tienes actitud mental positiva, ¿sí? Y esta situación que vivimos hoy en día nos permite, nos permite hacer un cambio. No puede, si es que tus padres son muy cerrados, que es la primera y única, te están presionando y al presionar, ok, al presionar, solamente están haciendo que uno se angustie más, te trabajan al temor, al miedo, en vez que te digan siga adelante, tengo confianza en ti, te voy a apoyar, por eso que yo he pedido al director y creo que concuerda conmigo, es una charla para los padres, porque el padre es el socio estratégico también en la preparación, si no apoya, si no suma, a un costadito, por favor. Todo es una inversión, tu cerebro vale lo que has invertido en conocimientos este mes, ¿sí? Todo es inversión, pero actitud, chicos, actitud, ¿y la actitud con qué viene? Motivación, soy suficiente, me veo bien, me siento bien, estudio bien, ¿sí? Me organizo bien, tengo voluntad, tengo voluntad, creo en la superación, soy optimista, por ahí, una de las chicas me hablaba dentro de lo que es la actitud, era, me estaban preguntando, si era su primera y última oportunidad, es un poco lo que es la presión, te están presionando y es interesante que tú le des a conocer a tus padres, sea esta carrera o la que fuera, tus verdaderos intereses, tu verdadera vocación, tu verdadera vocación, yo le pregunto a ustedes, este, a ver, ¿cuál es tu vocación? ¿cuál es tu vocación? Vamos a una lluvia de respuestas, nada más a nivel del chat, ¿cuál es tu vocación? ¿ser qué? Periodismo, ¿ok? científica, ingeniería agrícola, ajá, bien, Laisa, agrónomo, ser ambiental, ¿sí? Hay los que han contestado, ser periodista, ser abogada, ser ambiental, ser animador digital, ser zoologa, ser ingeniería ambiental, yo les pregunto ahora, ¿y cuál es su profesión? ¿y cuál es su profesión? Ah, se estarán diciendo, ¿cómo? ¿qué pasó con el psicólogo? Una cosa, chicos, es su vocación, lo que su yo interno, lo que su, lo que ustedes han sabido escuchar, lo que les dice desde su interior, esa es su vocación, cuidar el ambiente, porque desde pequeño cuidaba mucho el ambiente, enseñar, por ahí leí bailar, hacer danza, bailar, bailar, me apasiona bailar, mi vocación es bailar, eso es, que su profesión luego sea, una profesora de danza contemporánea, esa es su profesión, que solamente es el camino, la llave, a la parte económica, o al bienestar, ser feliz, trabajar por un mundo mejor, si tu profesión es ser feliz, o hacer feliz a la gente, y trabajar por un mundo mejor, ¿sí? Es porque entonces eres una persona solidaria, altruista, eres una persona al servicio social, si tu vocación no tiene nada que ver con tu profesión, en el camino profesional, vas a darte cuenta, que va a haber un desgano, un desinterés, va a haber algunos ciclos que vas a, algunos cursos en el ciclo que vas a jalar, hasta que pasen los 20, 25, 30 años, y vas a encontrar tu verdadera, tu verdadera, vas a aplicar tu verdadera vocación, actuar, mira, qué bonito, me gusta actuar, ¿no? Yo actúo, yo actúo, yo animo, ¿sí? y he tratado de complementar la psicología, con la actuación, con la animación, con la dirección de personas, con el manejo de personas, un psicólogo, actorólogo, ¿no? Algo así, te gusta el ambiente, dibujar, diseñar, ¿sí? Ahora, aquí lo que tienen que tener ustedes, es actitud, chicos, actitud, constancia, constancia, trabajar a diario, al ritmo de la clase, clase hecha, claro, si te gusta la danza, perdón, y puedes complementarlo con la biología, bio, vida, hay movimiento, movimiento, ¿sí? Puedes hacer cosas que te puedan motivar paralelamente, no todas están íntimamente relacionadas, pero uno puede hacer la biodanza, por ejemplo, como terapia, la biodanza, ¿sí? Más allá que los psicólogos tengan trabajo, en todos, yo creo que para todos hay trabajo, y si no hay, escuchaba, se lo inventa, se lo crea. Si tus padres no te pueden ayudar con una profesión de danza, con una profesión de teatro, con una profesión de actuación, con una profesión de música, con una profesión de teatro, de otras cosas más, si tus padres no pueden ayudarte, yo no escucho dónde está tu etiqueta, que esté en tu frente, diga, yo no puedo, yo no puedo, ¿sí? Tú, tu etiqueta es, soy suficiente, soy suficiente, sí, podemos, por supuesto, si están con esa actitud, a la granja no venga, por favor, soy el primero que cierra las puertas, ¿no? pero, chicos, lo que pasa es que ustedes todavía están en una edad, hay una edad que están madurando, y la situación vuela a una velocidad rápida, si tiene que ver la papelería con la ingeniería ambiental, bueno, si te gusta mucho la papelería, de repente, por ahí te gusta crear, desde origamis, te gusta de repente, tener tu empresa de papel, cuadernos, ¿no? Próximo estudio, reciclar, para generar, y está, como lo vemos, reciclar, generar ambiental, las tres R, ¿no? Romina, los trabajos al aire libre son importantes, son buenos, son maravillosos, y uno de los perfiles que requiere la agraria, es el alumno, que le gusta el trabajo al aire libre, la agraria es una universidad terapéutica, si tienes conocimiento de diseño industrial, excelente con forestal, porque también acá hay lo que es máquinas e industria, en la parte forestal, maquinarias, están recién, ustedes, digamos, están empezando, están conociendo, tienen que conocer, al lugar que van a venir, y a la profesión que ustedes han elegido, a la profesión, ¿sí, chicos? En clase, participa, yo te voy a recomendar que participes, que atiendas, y que preguntes, no te puedes, no te puedes quedar, digamos, al aire libre, ahora, en casa, ¿qué tienes que aprender? Clase hecha, clase repasada, durante las 72 horas próximas, subraya, esquematiza, resalta, haz tus resúmenes, haz tus afiches, practica exámenes, ¿qué han pasado? ¿sí? Cuida tu salud, cuida tu salud, cuida tu sueño, no porque, no vengas a promedio 21, estés en tu cama, escuchando la clase, hazte un ambiente, o logra un ambiente, un espacio, libre de ruido, donde tú te puedas concentrar, la iluminación, sea activo, activa, pregunta, hay que repasar el tema, no, no te angusties, porque si repasé, no aprendiste nada, repasa, 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 y vas a ir, y vas a ir adquiriendo, adquiriendo, los conocimientos que te brindan, mejorarás tu atención, tu concentración, y tu memoria, es el tema del wifi, que no llega, busca, y que no sea, un impedimento, y ah, bueno, sí, pues papá, pero como el wifi, lo tenías lejos, ahora vamos a buscar, porque somos, somos buenos para excusar, para buscar, digamos, responsables, no es así, campeón, ¿cómo? Eleva tu estándar, elimina toda creencia limitante, que no te permite avanzar, y si una estrategia no funciona, utilizamos otra, tú lo sabes, ¿algún consejo para la memorización? ¡Wow! Por supuesto, nos concentramos, ¿sí? Vamos a pensar un poco, que tengo un problema, para concentrarme, vamos a ejercitar la memoria, ¿sí? Vas a imaginar, que estás, en un lugar tranquilo, o que estás en un ascensor, y puedes visualizar, en la parte superior, del 1 al 10, quiero que visualices, del 1 al 10, y empieza a, recorrer, punto a punto, lentamente, yo lo voy a decir, cierren sus ojos, un momento, por favor, por favor, cierren sus ojos, ¿sí? Y quiero que, por un momento, quiero que me digan, ustedes, luego, qué es lo que, solamente, han escuchado, a su alrededor, qué es lo que logran, percibir, desde lo más lejano, al, o, o, o lo que pueden escuchar, con calidad, voy a dejarlo 30 segundos, para que respiren, por la nariz, retengan 2, 3 segundos, y boten por la boca, respiras, retienes botas, y en esa respiración, alfa controlada, quiero que te concentres, en todos los ruidos, que vas a escuchar, durante esos 30 segundos, ¿sí? Empezamos, respiras, retienes botas, respiras, retienes botas, respiras, retienes botas, botas, respiras, retienes botas, retienes botas, 10 últimos segundos, a ver, lentamente, abre tus ojos, luego vamos a hacer un tema de meditación, mil fullness, ¿sí? cuéntenme, ¿qué pudieron haber percibido? De repente también, escucharon cosas aquí, donde estoy yo, veo en blanco, los pajaritos, ¿de tu lugar, o de mi lugar? ¿de qué lugar? De su lugar, escuchaste el pajarito, ¿qué más escuchaste? Del suyo, ¿de su lugar? Ok, escuchaste tu yo interno, escuchaste tu corazón, lo latido de tu corazón, el día que sientas, el transcurrir el torrente sanguíneo, empezaste a sentirte, escuchaste mis pajarillos, el sonido, su cantar, sentiste alivio y tranquilidad, porque tu cerebro necesita eso, necesitas tranquilidad, estás experimentando ciertos cambios, en tu manera de ser, en tu manera de sentir, en tu manera de actuar, necesitas que te sintonices, con el mundo interno, para que esa ansiedad, ese temor, esa intranquilidad, disminuya, recuerda, que estamos viviendo, en un momento de confinamiento, donde en un principio, decíamos, uy, todavía no hay preparación, qué bacán, una semana más de vacaciones, luego comenzó a extenderse, aislamiento social, después comenzó a extenderse más, un mes, comenzaste a mostrarte, otros cambios, en tu comportamiento, no estabas acostumbrado, y eso se llama resiliencia, empezó la preocupación, el temor, el miedo, la intranquilidad, los depresivos, comenzaron a deprimirse más, los ansiosos, comenzaron a deprimirse más neuróticos, los tensos, se estresaron, los dolores de cabeza, jaqueca, cefalea, migraña, ¿sí? Así es, así se siente, temores, intranquilidades, pero, la persona, puede adaptarse, a ciertos cambios, porque si genera, una gran, inestabilidad emocional, ¿por qué? Porque no sintonizas, ¿por qué? Porque perdiste tu libertad, perdiste, te privaron de tu libertad, comenzaron a salir de repente, no sé, el acné, convenzaste a engordar un poquito, ¿no? Es así, dormías, después de las 12 de la noche, una, dos, tres de la mañana, y te levantabas a las 11 de la mañana, como no, todavía no había promedio 21, entonces, esto pasaba, comenzaste a discutir más, con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, te volviste más irritante, pero es momento, de que tú, complementes, tu preparación, con tu parte, también de salud física, autoestima, soy suficiente, soy capaz, me organizo bien, planifico bien, me motivo, soy la mejor, soy disciplinada, tengo determinación, y la determinación, te va a llevar a lugares, como la agraria, y por qué pensar solamente en la agraria, por qué no a nivel internacional, hacer una carrera, por qué no postular una beca, tienes la preparación, que te están brindando también, piensa siempre, como lo estás pensando aquí, en la universidad, mucho más, ponte metas inteligentes, tu agenda, empieza a escribir, empieza a escribir, tu propia historia, me va mal con mi enamorada, bueno, nadie está pidiendo que te cases, o que tengas hijos, se terminó, se terminó, hay un duelo emocional, se sufre, se pasa, eso lo supera, se puede superar, campeones, hay muchas, muchas preguntas, las personas, como ven ustedes, tú estudias bastante, pero no tienes resultados, en los simulacros, wow, 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 analiza, analiza un poco, un momento, qué es lo que no está pasando, qué está pasando, qué de diferencia hay, entre lo que tú estudias, y el simulacro, analiza, y no busques un culpable, no, que es muy difícil, que esto no nos enseña, no, porque tú tienes que darle un plus, a tu preparación, un plus, de lo que te brinda, comenzar a complementar, otras cosas más, ¿me podría repetir la pregunta? Tener una pasión, no lo pude leer bien, ¿sí? Las personas, hay muchos convenios, en la agraria, hay muchos convenios, ya estando en la universidad, puedes estudiar, puedes estudiar también, en otros países, puedes ir a hacer un intercambio, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Hoy en día, las personas, cuando, lo lamento mucho, Fátima, cuando fallece alguien, muy cercano, por el COVID, por cualquier otra cosa, ¿sí? Tienes que empezar, a cambiar, a cambiar la forma de pensar, y sentir y actuar, yo sé que ellos, desde donde estén, rezan por ti, te acompañan, pero quieren que tú sigas adelante, quieren que tú sigas adelante, ¿sí? Ahora, este, hay convenios, la universidad, hay una oficina que se llama, Oris, ya cuando ustedes estén aquí, en la universidad, van a ver la gran oportunidad, de abanicos que tienen, a nivel nacional, e internacional, ¿sí? El requisito de traslado, lo dejo para el final, ¿les parece chicos? El traslado, lo dejo para el final, no se preocupen, sí lo voy a contestar, el traslado, ¿sí? Listo, y también de lo que dicen, de lo que dicen, y lo que es verdad, yo le hablo acá las cosas como son, no que me dijeron, sino lo que es, ¿está bien? ¿sí? Si algún día me dicen, este, por esto me fui, por decir la verdad, me sentiré orgulloso, lo dije, ¿está bien? Las personas, si ha pasado algo muy fuerte en tu vida, y tiene más de tres, seis meses, y no, no, y está latente en ti, yo te sugiero, que lo converses con un profesional, yo al final, puedo dejar mi número telefónico, mi correo, ¿sí? El director también lo tiene, para ponerle manifiesto, no es bueno que esté muy latente, de seis meses, un año, un problema emocional, porque no está bien, tu bienestar psicológico, no está bien, el bienestar psicológico, entonces no puedes pensar, no puedes sentir, no puedes actuar de una manera clara, no puedes atender y concentrarte, ya hicieron el primer ejercicio ustedes, de escuchar su voz interior, pero esto tienen que hacerlo de cinco a diez minutos, yo lo estoy haciendo un resumen nada más, ¿sí? Tiempo al tiempo, no, hay que, hay que, ni tampoco ganar el tiempo, es aprovechar el tiempo, de la mejor manera, acá viene el problema, de concentración, para empezar, ya empezaste, ya aprendiste a respirar, a retenerle los pulmones, y botá por la boca, respira, retienes botas, vas a visualizar, del uno al diez, y vas a contar lentamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no, diez no, diez no lo menciones, y vuelves, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, uno, dos, uno, tres veces, y luego del diez, con la misma metodología al uno, diez al uno, diez al dos, diez, retrocedo al tres, retrocedo al cuatro, retrocedo al cinco, diez, seis, diez, siete, diez, ocho, diez, nueve, tres veces, y también laterales, diez, uno, uno, nueve, dos, ocho, tres, siete, cuatro, seis, ¿sí? Cuatro, seis, perdón, diez, diez, uno, nueve, dos, ocho, tres, siete, cuatro, seis, cinco, y abre, cinco, seis, cuatro, siete, tres, ocho, dos, nueve, uno, diez, siete minutos, antes de empezar a estudiar, antes de empezar a estudiar, coges tus dedos a la altura, este ejercicio lo enseñé también en una visita en Promeo 21, y lo subes hacia arriba, ejercicios de memoria, tus hemisferios están trabajando lo que son lateralidad, y ahí sutilmente estoy tranquilo, estoy relajado, estoy muy relajado, y estoy en control, ¿sí? Me veo bien, me siento bien. Mis facultades cognitivas de atención, concentración, y memoria aumentan día tras día. Mi facultad cognitiva de atención, concentración y memoria aumentan día tras día. ¿Por qué? Porque soy suficiente, porque soy suficiente, porque soy suficiente capaz para hacer muchas cosas. No dejes esa, esa prenda que está en el suelo hoy en día, recógela, no la patees. ordena esas cosas que están desordenadas, y no esperes que lo recoja aquella persona que lo votó. Emprende el cambio. Emprende el cambio. ¿Por qué eres capaz de hacerlo? Enriquecete. ¿Quieres unos ejercicios para mejorar tu actitud también, tu ansiedad? Coge tu mano derecha, y agarra tu hombro izquierdo. Presiónalo bien. Presiónalo, y luego, al presionar, luego bájalo fuerte como si fuera un cinturón, hasta la cadera. Y de igual manera, presiona el brazo izquierdo, y baja por la parte media, como sobándolo, en X. Presionas, en X. Presionas, en X. ¿Sí? Luego, pide a alguien, pide a alguien, compañero, amigo, hermano, papá, que por atrás, por la espalda, haga el ejercicio que estamos haciendo por delante. Que te coge el hombro izquierdo, y arrastre su mano, hasta la parte, de tu cadera. Que agarre la parte izquierda, de tu hombro derecho, de tu hombro derecho, y arrastre en cruz. En cruz. Va a mejorar tu estado de ansiedad, tu estado de tristeza, de nostalgia. Antes, para controlar la ansiedad, para controlar tus temores, tus intranquilidades, tu ansiedad, tienes que identificar, qué es lo que te pone ansioso. ¿Qué es lo que te pone ansioso? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué te pone intranquilo? ¿Qué te pone intranquila? ¿Qué es tu última oportunidad? ¿Qué tiene la expresión de tus padres? ¿Qué no te sale una operación? Pensar en el mañana, me dice. La pérdida de mamita, la pérdida de mamá, te volvió ansiosa. No. No digamos eso. La ansiedad es un temor, intranquilidad, es como un estado, un rasgo en ti. Si hace tres años te sientes mal y estás empeorando, definitivamente no estamos hablando de un simple resfrío, estamos hablando de algo de tu bienestar psicológico y requiere un acompañamiento por un profesional, ya sea un psicólogo, para poder ver en qué aspecto de tu vida empezó a desencadenarse este problema. No te estés quedando anclado. Ustedes son un motor, ustedes son jóvenes, hay mucha energía. Yo no quiero que sean una lancha con el motor encendido a 100 kilómetros por hora, pero bien enganchados al puerto. No. Tienen fuerza, tienen fortaleza. El mundo es suyo, de ustedes, vean por ellos. ¿Qué les falta? Una pierna, un brazo, una vista. Evalúa bien que si tu dolor de cabeza es relacionado a un estrés o es que padeces de cefaleas, de migrañas. Pero hace ejercicio de meditación, de relajación. ¿Sí? Algunos ejercicios también a nivel de masajes terapéuticos importantes, reflexología. Los tics frecuentes en el ojo están asociados a tensión y a falta también de vitamina, a falta de mejorar una alimentación. Chicos, ustedes, ayuno, almuerzo y cena. Chicos, a media mañana su fruta, bastante líquido, bastante agua, vitamina B12, frutas. Dolor de cuello, hombro y espalda no solamente es por la postura, es porque, bueno, sí, el dolor de hombro y cuello, uno tiene que ver la postura y es por tu estrés porque el ácido láctico se entroncha y genera cierto dolor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que tu nivel de resistencia ha sido invadido por la carga? Tu carga ha sido mayor y tu resistencia cayó al suelo. y te está dando tu cuerpo una información de que quiero que de alguna manera u otra, ¿sí? Que te esté, que te está diciendo relájate, tómate un descanso, mejora tus tiempos, tu organización, mejora tu rutina, haz, realmente, desde la mañana que te despiertas, luego de hacer tu aseo, tu buena alimentación, prepárate a clases, ten todas las cosas a la mano y no estás corriendo, oye, pásame lápiz, ¿dónde dejé el cargador de la computadora? Se me apaga el celular, se me apaga la computadora. No camines ese ritmo. ¿Tengo un tic en la nariz, ¿es malo? ¿El de estar subiendo? No, no es malo. Todos, de alguna u otra manera, tenemos un tic nervioso, sino que en momentos, digamos, entre comillas, de crisis emocional o de tensión, se comienzan a pronunciarse. Te recomiendo que tengas esa mente ocupada, mente ocupada, mente que ingresa a conocimiento, vive más uno y se entretiene más y deja fluir otras cosas, deja pasar otras cosas. Mente desocupada, invaden los pensamientos negativos y ocasiona una emoción dolorosa. ¿Qué podría ser? No lo logré leer. ¿Sí? Yo sé que por ahí, por ahí, pueden tener, por ejemplo, miedo a la preocupación por la salud de sus padres, de sus seres queridos. Ha habido cambios de comportamiento en el sueño. La meditación, en primer lugar, te va a ayudar a mejorar tu circulación. Va a ayudar a mejorar, te va a relajar profundamente porque la respiración, quiera o no, internamente ayuda a la oxigenación. Y la oxigenación, desde que ingresa por la laringe, por la faringe, por todo el traje, se va a los lóbulos, los pulmones, esa energía. ¿Cómo evitar la procrastinación? Decir basta ya. Una buena organización. Tienes que organizar tus tiempos, una buena agenda. Para el día lunes, tengo cinco tareas. Para el día martes, es esto. ¿Por qué? De lo contrario, ya no vas a tener cinco, vas a tener diez. Para realizar una auto, una, hacer una introspección, en primer lugar, tienes que conocer lo que vas a hacer. Y con ayuda de un profesional se puede hacer. no tal vez de repente solo llegar. No se trata de un autoanálisis. ¿Sí? Abrázate, quiérete, mímate, alávate. Cuando te veas en el espejo, me veo bien, me siento bien, soy un ganador. ¿No? Es importante dormir, dormir. De seis a ocho horas, excelente. Todos tenemos veinticuatro horas, nadie tiene más ni menos. Pero algunos tienen más porque lo saben aprovechar. Aprovechan más horas del día. Mientras que otros se dejaron dominar, ¿por qué? Por el Facebook. ¡Ay! Voy a ver un ratito nada más el Facebook. Un ratito nada más. Un ratito. Los calambres y contracciones musculares también tienen que ver, ojo, con la alimentación, con el peso. Con el peso. ¿Sí? Con la postura. Aliméntate mejor, ingiere líquido. Tal vez tu cuerpo también necesita líquido. Hay cuerpos que tienen menos líquido. Tu alimentación debe ser mejor para equilibrar también tu bienestar físico y emocional. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero decirle a ustedes? Que sean más arriesgados. ¿Sí? Que soporten un poquito más. Que tengan objetivos en la vida. Que tanto hombres como mujeres tengan las ganas para hacer las cosas y alcanzar las metas que se han propuesto. La academia es una herramienta. Es el camino que está haciendo para que ustedes puedan llegar a tocar esa puerta que se llama Universidad Agraria de la Molina. Depende solamente de ustedes, chicos. Ah, me dice, dicen que lo he... Déjenme leer ahí y les digo a ver una cosa. Ahora, bueno, sí. Yo creo que les voy a pedir algo de corazón, chicos. Leo muchas cosas que me están mandando ustedes. Yo quiero que empieces a sacar tu voz grande, tu voz de tu interior. Quiero que saques tu voz de tu interior. ¿Sí? Que no tengas miedo a ser escuchado. Si tienes miedo, tengo miedo, pues, tengo miedo. Pero, más importante es, tengo confianza. Enfrento mis temores. Gozo de una buena actitud mental positiva. Soy un emprendedor. Soy de la agraria. Soy ambiental. Soy agrónomo. Soy de agrícola. Esta sede es la mejor. ¿No? Soy entusiasta. Soy equilibrado. Soy seguro. Tengo confianza. Psicólogo, pero no soy así. Dilo, dilo y repítelo. Les digo una cosa. Lo que define el éxito no va a ser solamente lo que vas a estudiar. No va a ser solamente lo que vas a estudiar. Sino, las ganas, las ganas que le vas a colocar. ¿Sí? Y que el mundo, y que el mundo y toda la universidad, tus compañeros y amigos, se den cuenta por qué estás aquí. ¿Qué ha nacido para qué? ¿Para qué ha nacido? ¿Para qué ha nacido? Que muchos que viven de una manera invisible se hagan notar. Es momento de que se hagan notar. Hay muchos por roche, por roche o por timidez, o por timidez, no despiertan. Si tú tienes miedo a ser escuchado, entonces, nadie te va a escuchar. Si tú tienes miedo a postular, entonces, no vas a saber lo que te espera, lo que, no vas a saber lo que te espera haber probado de haber postular. Pasarás por la vida, pero sin sintonía. Pasarás por la vida, pero sin hacer algo nuevo. Pasarás por la vida sin dejar huellas. Y nadie va a saber lo que tú piensas o sientes y solamente tú lo sabes y te invito a que tú te puedas seas, atrévete, ¿sí? Atrévete a expresar lo que piensas. Y si te gusta lo que hoy tal vez de repente estás postulando, lo que no estás postulando, te invito de corazón a que te empapes, te empapes de información de esa carrera ajena de repente a la agraria que tú has buscado en tu interior, ¿no? En tu interior y puedas explicarlo también esto a tus padres con fundamento. No porque tú haces esto porque acá se dice eso. No. Trata de mantener esa mente ocupada, ¿sí? No te enfoques en una sola cosa porque cuando uno está de alguna manera o otra de una manera también hasta inconsciente hasta que se muerde las uñas y se convierte en un mal hábito desde ya muchas bacterias están en nuestras manos. La llevamos a la boca directamente y nos podemos enfermar. No hay necesidad de estar con las chicas, por ejemplo, de pintarse unos esmaltes también que son para no comerse las uñas. Pero tratemos de mantener esa mente ocupada, llenarnos de actividades, es importante, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo quiero ver qué más adelante ustedes ponen para llegar aquí. El deberán su estándar. Hay que eliminar su creencia limitante. Y si una estrategia no funciona, utilicen otra, chicos, utilicen otra. Y si no es esta vez, hay que continuar y saquen provecho de lo que la academia el día de hoy, promedio 21, le está dando. Una de las estadísticas que estuvimos revisando en el 2019-2 era que tuvo la oportunidad de acercar más alumnos que preparó a la universidad de ingresantes. ¿Sí? Ahora, la profesión que ustedes elegirán va a depender a las características a su vocación. ¿Sí? Pero empiecen a mirar, empiecen a mirar qué hay dentro de ustedes. Empiecen a mirar qué hay dentro de ustedes. Hay un cuento popular ¿Sí? Donde un rey tenía que sí o sí dejar todo lo que era su legajo a uno de sus hijos. Pero el único hijo que tenía era bastante relajado. ¿Sí? Era bastante relajado y un día despertó, se miró al espejo y se vio un vellito por la altura de por encima de la boca, ¿no? A manera de bigote. Y supuestamente se dijo de que ya era una persona adulta. Fue corriendo donde su papá dijo, papá, ya soy suficientemente grande para poder gobernar. Este chico se llamaba Jaina. Bueno, estuvo creciendo, pero sin valor, sin tomar valor a todo lo que su papá le decía. Y un día su papá le dijo, ándate al bosque y empieza a escuchar todos los animalitos que tú puedas sentir. Bueno, como era también muy vivo, ¿sí? No lo hacía en el momento que el papá lo decía, sino que lo hacía cuando a él le convenía. Y para ahorrar el tiempo dijo, ah, no, bueno, en el bosque debe haber pajarito, debe haber osito, debe haber esto, el otro. Papá, escuchó la voz de tal, 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 así como sé que tú has ido. ¿Cómo sé que tú no has escuchado este carrito de gitanos que acaba de venir con un sinnúmero de animales? El papá bastante hábil. Entonces, Jaime volvió a ir a las orillas del bosque. Entonces, comenzó a escuchar y comenzó a internarse más adentro y más adentro del bosque. Comenzó a internarse y de pronto Jaime no volvió y al cabo de dos, tres, cuatro años regresó. Estaba sucio, bastante barbón y la gente no lo reconocía. Pero tocó la puerta del palacio y quiso ver al rey. Lo anunciaron, su papá sintió el latir de su corazón y le dijo, papá, he vuelto. Ya he escuchado el sonido del bosque. Y le dijo, ¿no? Y ¿qué has escuchado? El abrir de la tierra en el amanecer. ¿Cómo se abren las flores y cómo fue el susurro de algunos insectos? Se había escuchado lo mínimo. Entonces, recién su padre le dijo, ahora sí estás preparado para poder gobernar. Y tú tienes que, tú tienes qué cosa? Tú tienes que aprender a conocer qué es lo que pasa en tu mundo interior. ¿Sí? Tienes que saber escuchar. Tienen que saber escuchar su voz a donde los está llevando para hacer cosas. En su hogar, en lo sentimental, en lo familiar, en lo académico. pero hay algunos enemigos que lo impiden. Enemigos que impiden escuchar. ¿Sí? Que nos hacen ver fuera y no lo que está dentro. Primer enemigo es la plata. A ver, ¿cuánto dicen? Yo sí estoy estudiando porque esta carrera me va a dar miles de soles. Voy a asegurar mi familia. Quiero hacer esto porque me han dicho que acá pagan bien. ¿Verdad? Es eso. Y si ustedes se dan cuenta, muchas personas que no estudiaron, claro, hay que escuchar a uno mismo y los buenos consejos del exterior. Es un poco la moraleja. Mi objetivo es la plata. Algunos dicen es necesario. Cura los nervios. ¿Sí? Pero es uno de los enemigos. van detrás de eso y se equivocan en elegir la profesión. El otro enemigo es la comparación. Desde chiquitos en algún momento los han comparado. Te hacen mirar afuera y no adentro. O sea, no en ti, sino en el otro. Mira, el otro ya terminó. Mira, el otro ¿qué está haciendo? Qué bonito presentó su trabajo. ¿Quiénes tienen el enemigo de la comparación, por ejemplo? Algunos, ¿no? Sí, la mamá, ¿no? Apúrate, mira, ya te están ganando, ¿ah? ¿Sí? Te siento horrible. Hihiere la autoestima. Duele, por supuesto, te minimiza. Muchas veces los padres mismos minimizamos a nuestros chicos. Ah, no me di cuenta. Y si ya me acostumbré. No, 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 Stephanie, no me acostumbras. Sea resiliente y también utilícelo hasta allá porque tú eres suficiente para revertir eso. ¿Sí? No te acostumbres porque el día que te enamores o estés con alguna persona, digamos, ah, bueno, ya me acostumbré, ya me sometí a eso y no se trata eso. Duele, por supuesto, pero así como duele, también yo tengo una actitud de cambio y lo puedo hacer. Ahora, para conocerse a uno mismo tienen que empezar a mirarse adentro, pues, ¿no? Les digo yo a ustedes, eh, otro es las expectativas, las expectativas ajenas, ¿no? Papá, ya sé que voy a estudiar, yo ya sé que voy a estudiar, papá, yo ya sé que voy a estudiar, yo sé que lo que estoy haciendo, esto es lo fabuloso, ¿no? ¿No? Y luego por acá, ¿y? ¿Y en qué vas a trabajar? Pero ahí no, te vas a morir de hambre, estás loco, olvídalo. Tu papá viene con un grito, te movió, te tiró al suelo lo que tú estabas, que tú decís, que es tu vocación, que es tu vocación. Pero si tú investigas y le haces preguntas en base a lo que propones, no te dice, no te puede decir nada, nada ni nadie, ¿sí? Otro de los enemigos que puede estar pasando en muchos de nosotros, en la vida cometemos errores, ¿sí? Pero hay que también no voltear la página, hay que saber cerrar el libro. Si tú quisiste ser arqueólogo o lo que quisiste haber sido, estás a tiempo. Estás a tiempo. En la carrera que tú elijas, yo es lo único que te pido es que sigas tu vocación. Tu vocación es lo que a ti que desde chiquito te gustaba hacer. Construir, transformar, crear, reunir a las personas, divertir, investigar. De repente de chiquito ibas a a visitar a tus tíos, a visitar a tus tíos, ¿cómo encuentro tu vocación? Interesante pregunta. Interesante pregunta. ¿Te has preguntado qué te gusta hacer? Crear, investigar, descubrir, romper, transformar, dirigir como líder. ¿Qué te apasiona? El movimiento, la física, la educación física. Me gusta aprender. entonces eres una buena discípula. Eres una buena alumna. Aprender. ¿No? Me gusta el volei. Visualízate. Tal vez no voy a ser una profesional por mi tamaño, qué sé yo. Pero si me esfuerzo, puedo llegar a jugar por una de las ligas mayores. y luego, paralelamente a eso, estudiar educación física o estudiar ciencias del deporte y ser una profesora o una directora o una referí en mi campo que me apasiona, que yo, domingo a domingo, cada semana, voy a querer estar metido en ese campo de la agricultura o metido en ese campo deportivo o metido en ese campo de la industria o metido en ese campo del periodismo. Me gusta dirigir. Dirigir. Voy a estudiar gestión empresarial. ¿No? Voy a estudiar dirección. Tiene que ver con algo con dirigir, dirección. Ordenar, no mandar. Me gusta apoyar, animar, me gusta el servicio social. ¿Sí? Me gustan las comunicaciones. No es que te gustaría ser ministro del ambiente. Tú puedes ser la próxima presidenta o presidente. ¿Te das cuenta si es difícil? No es difícil. Sino que te tienes, te tienes y ustedes están en la edad de que pueden hacer cosas diferentes. Me gusta lo justo. El derecho es lo tuyo. tú puedes ser presidente. Empezarás como presidente de tu centro federado. Luego, de repente, el presidente de la Federación de Universitarios de Estudiantes, la FEGUA. Luego, puedes ser presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Puedes ser presidente de los docentes. Puedes ser presidente de la República. sean como los bebés. Cuando nacen, todo le llama la atención. Miran todo. Observan todo. Miran todo. No renuncies a tus características. No renuncies a tus sustantivos. ¿Sí? Hay que preguntarnos que para el éxito en nuestras vidas, ¿cuál es tu motivación? ¿Eres capaz de hacerlo? Tienes todas las condiciones, Rocío, de hacerlo. Si a ti te gusta competir de chiquito y siempre te gustó ganarle al otro, no todos lo son. El que estudia medicina, por ejemplo, no está pensando en cuántos riñones hoy día voy a sacar. No, 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 no. El de gestión empresarial, sí, de repente, ¿cuántas cosas voy a tener que liderar? ¿Cuántas cosas voy a tener que hacer? Me gustaba ser curioso, me gustaba armar, desarmar. Ahí están los ingenieros, ¿no? Ingenieros mecatrónicos. Yo tengo un niño de 6, 7 años y de ahorita me dice, yo lo que veo en mi cabeza, papá, es ser un ingeniero robótico. No sé de dónde sacó eso. Pero sin embargo, la mamá, aplauso para las mujeres, bolsas de legos, bolsas de esto de construcción y construye, pero ya está construyendo cosas, ¿no? Y edifica una sola serie, ¿no? Robots, sus robots. Yo le digo, ¿por qué no construyes casas? Robots. Armar rompecabezas, la parte lógica, matemática, ¿no? Emprender. Son tus características, son tus sustantivos. Con las pantas que comíamos, ¿no? La degustación, degustación, ese ambiente. La alimentación. Un juguete de gancho, pero algo más. El que de repente iba a una fiesta, estaba ahí, hijito, ven a la mesa y estaba que miraba, de repente, qué color de pintura había puesto en la pared, qué bonito su adorno, su decoración. Y le gustaba más eso que otra cosa. ¿Sí? El que de repente por e-commerce hablaba con los insectos. Yo fui catequista, mira, qué bonito. Y enseñaba y aconsejaba que quería ser psicóloga. Tiene su oportunidad de poder serlo. La psicología complementa todas las carreras. Me gusta corregir los errores ortográficos. O sea, imagínate que te toque una pareja que tenga errores ortográficos de testas. Porque la gente tiene una mala ortografía. Claro, jugaban con hormigas, algunos hacían pelear a las arañas. Así es, la distracción, ¿no? Hay algunos que son muy inquietos, no pueden permanecer sentados en su lugar. Son muy ansiosos, muy inquietos, ¿no? Esas personas que son, son los relacionistas públicos, no pueden estar en un solo lugar. Algunos tienen la necesidad de saber, por ejemplo. Otros, de expresar. Otros, de dirigir. Y otros, ¿qué vocación tienen? La vocación de servir, saber, expresar, dirigir y servir. Y ahí viene lo que a usted le gustaría hacer, ¿no? Me gusta el karate, las artes marciales. ¿Cuánto, cuánto bonito trabajo hay ahí? Excelente, ¿no? Mente sana, el cuerpo sano, no para atacar, sino para defender. Pero la determinación es pasión. Y lo que ustedes me dijeron hace un momento, la perseverancia. La perseverancia va a ser contundente en su vida de ustedes. Sus metas a largo plazo o ahorita que están, va a estar de la mano con la determinación, la perseverancia y la disciplina. Y algunas habilidades que ustedes tienen que saber manejar son, por ejemplo, la flexibilidad. Ser flexibles. No pueden decir, ya no, pues yo soy así, punto. No, 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 no. ¿Sí? Ser flexibles. Tienen que orientarse hacia resultados. Orientarse hacia resultados. es una habilidad poco renombrada hoy en día, pero muy útil a la hora de enfrentarnos en el estudio. claro, como dice, ¿no? Claro. ¿Es nuestra capacidad para qué? Para fijarnos metas y cumplirlas. Hay que fijarnos metas en el tiempo, hay un tiempo y hay que cumplirlas. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Sí? Pero para eso hay que ponernos plazos. Hay que priorizar algunas actividades sobre otras. Porque lo que tu mamá tiene que hacer es importante, lo tuyo también, y lo que la abuelita o las tareas que te encomiendan también son importantes como las tuyas. Y no hay que desfallecer nuestro intento. Otra de las cosas muy importantes también, chicos, es ser proactivo, la proactividad. ¿Sí? La proactividad. La proactividad es marcarse nuevos objetivos, marcarse nuevos objetivos. Superarse a sí mismo. Ah, vemos ahí a las personas medios entomólogas. Ahí están hablando de las tarántulas, ahí el campo de la agronomía, ¿no? Ajá. Chicos, no dejen de ser creativos. No dejen de ser creativos. Y tengan mucha tolerancia a la presión. ¿Ya? Acá no hay cositas cositas suaves, ¿ah? Hay que poner, hay que presionarnos, hay que ponernos, hay que, por cada dos horas de estudio, siete minutos de descanso. Por cada dos horas de estudio, siete minutos de descanso. Y no, no al revés, Por favor, no al revés. Hay que tomarse descansos saludables. hay que, hay que, las personas de éxito siempre están iniciando algo y termina lo que se han propuesto. ¿Sí? Ahora, una serie de pautas técnicas que ustedes tienen, deben tener toda la sede de sur, que todo lo que estamos pidiendo, acá está jugando el brigancho. ¿Sí? Es, por ejemplo, un gran método de estudio, organizate antes de empezar. Organízate antes de empezar. No porque te matricularon y eso bastó. ¿Sí? Ahora, entonces, momento para que tú puedas ser un reparador. Ya no un destructor, sino un reparador. Organízate antes de empezar. ¿Sí? Eso es fundamental. Antes de empezar a estudiar para los examen, todo lo que vas a, todo lo que tú vayas a necesitar, uno, dos, cosas, por aquí, por acá, lo tienes que tener a la mano. Debes tener muy claro lo que quieres estudiar. Saber los temas, empaparte en los temas, estructurar bien tus tiempos por cada dos horas de estudio, siete minutos de descanso. Es recomendable que si los cursos que te resultan a ti más difíciles, los estudies al principio para que estés fresco. No te amanezcas, no te amanezcas estudiando porque las sustancias bioquímicas del cerebro se reparan en el sueño, en el buen descanso. Gestiona bien tus tiempos. El tiempo es una de las herramientas que vas a, tienes que jugar a tu favor y clave para rendir, ¿no? En la vida, en tus estudios también. Hay que saberlo gestionar, ¿sí? Ahí me escriben ahí. Trata de estudiar con anticipación para un examen, prepárate. Clase hecha, practicada durante las 72 horas consecutivas. Trata de realizar un calendario de fechas. Es importante. Sí, 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 sí. Puede ser un calendario de fechas, me dice. Prioriza la importancia de las asignaturas. Conversa bien también con tus docentes qué prioridad deberías tenerle tú como para asegurar un examen de ingreso. Pero mantente, mantén hábitos de estudio. Respeta los hábitos de estudio. Puedes parar hasta de 10, 15 minutos, ¿sí? Trata de comer alimentos, frutos secos, frutos secos, alimentos con vitaminas B6, B12. Primero, para que seas constante tú en los estudios, tienes que tener una actitud de cambio. Tienes que tener un compromiso de cambio. Tienes que tener un compromiso y hacia dónde vas y qué necesitas. Ya ustedes ahorita saben un termómetro cómo van. De 13 voy en el punto. Yo estoy en el nivel 5, estoy en 6, estoy en 7, estoy en 10, estoy a punto ya de ingresar. Mejora tu concentración, estudia un entorno adecuado, un espacio fijo, que sea silencioso o con una música relajante. que esté exento de distracciones, ¿no? Que tu meta sea lo que tú te estás planteando. Y lo más, lo bueno también que deberías tú es ampliar tus conocimientos con tus compañeros, profesores, internet, complementar tus estudios. Te va a hacer que tú, cuando pase algo, digas, esto lo he visto y lo relaciona. Muy agradecido, gracias, gracias, muy bien. Gracias por su, por su consideración. Ya pronto nos vamos a ver aquí en la agraria. Su psicólogo, yo ni Dios quiera lo permita, ¿no? Practica antes del examen también, ensaya, matricúlate en seminarios, simulacros que hay, repasa de forma tradicional, como puedes hacerlo. No es que exista una metodología, si tú estudias en tu cama y aprendes, excelente. Pero si estás en la cama y vas a dormir, despiértate. No te generan, no te genera, este, no te genera una buena, una buena historia académica en ese aspecto, ¿no? Y te enclara tus metas, te enclara tus metas. Si tú puedes estudiar con un poco de ruido, trata de que las cosas lo hagas, lo hagas, pero sin perjudicar al resto. A todos nos cuesta dejar la camita. Recuerden ustedes cuando empezó toda esta pandemia, dormían hasta las 9, 10, 11 de la noche, solamente comían dos veces, desayunaban a las 2 de la tarde, creo, y a las 10 de la noche recién almorzaban o a las 6 de la tarde. No, tienen que cambiar su reloj biológico, su reloj biológico lo tienen que cambiar, tienen que cambiar su reloj biológico. Saben muy bien, empezó la clase, hoy en día promedio 21 te da esa gran opción. Y si en este año no es, chicos, tranquilos, analicen qué pasó y van a ver y van a encontrar que ha habido algunas debilidades que ustedes no compensaron. Física, álgebra, química, rm, rm, rb, da el primer salto. Agradece a Dios o agradece a alguien, a tu mascota, si quieres, por el día más de vida que te ha dado. Pero cuando abriste los ojos, ¿qué volviste? A nacer. Volviste a nacer. Y para culminar, chicos, no va a ser la primera vez que nos veamos. las preguntas del examen de emisión. No soy el indicado para decírselos, pero háganse la idea, chicos. Yo recomiendo que duerman de seis a siete horas, siete horas bastante, chicos. ¿Profesor? Son jóvenes. ¿Profesor? No sé si iba a mencionar los traslados. Sí, ahí voy a hago énfasis a ese aspecto que dije para el final. ¿Sí? Ah, disculpe. Ya, chicos. Desde ya todos que han estado en este conversatorio, charla, realizado por la promotoría de Promedio 21 y sus gestores. Es la primera vez que puedo responder. Excelente, qué bonita. Excelente. Gracias, Andrea. Gracias. Andrés Zamora, gracias. ¿Sí? Ya les voy a dejar ahí mi número telefónico porque voy a estar con los promotores y podamos tener algo más cercano con aquellos que también están padeciendo. El traslado. Primero, ingresen. Dos. Dos. Así sea su segunda opción. Así sea su segunda opción, chicos. Este, no pierdan la meta inteligente que es el traslado. ¿Sí? Les voy a decir algo. El que quiere ir ambiental y entró su segunda opción de cualquier carrera necesita un promedio no menor de 13. O sea, tiene que ir con 14 por lo menos. Y se tiene que aprobar el primer y segundo ciclo y ganar 40 créditos. En el primero y segundo ciclo tú ganas 40 créditos. Si es que apruebas los seis cursos, seis cursos son 40 créditos. Primer ciclo y segundo ciclo sumas 20, 20, 40 créditos. Y un promedio no menor a 13. Recuerda que detrás de ti vienen otros que se quieren trasladar. La media y la experiencia es que de siete que se presentan, cuatro se trasladan. De siete que se presentan, cuatro se trasladan. Y tienes dos oportunidades para poder trasladarte en el entorno académico. Gracias, Aladino, gracias. Pronto yo sé que vas a estar acá con nosotros también. ¿Sí? Recuerda mucho esta charla. Y bueno, el alumno que se quiere trasladar a Sotecnia necesita aquí dentro de la universidad un 11 de promedio. No hay examen para Sotecnia. Para Ingeniería Ambiental sí hay un examen de suficiencia. De igual manera para Biología. ¿Sí? Para Meteorología no hay examen. Traslado para Industrias Alimentarias de 10 se trasladan 10. O sea, hay bastantes opciones. Necesitas un promedio no menor de 13 en Industrias Alimentarias. 13 en Industrias Alimentarias. Voy a ir en orden, ¿ya? Para no entrarnos. Para la Facultad de Agronomía con 11 con 11 según recuerdo das examen. 40 créditos y das examen. Con promedio 12 tu traslado es directo. Pesquería solamente un promedio no menor a 12 y es traslado directo. Agrícola un promedio no menor a 12, 13 y el ingreso es directo. No hay examen. Economía me parece que sí examen o entrevista. ¿Sí? Pero traten de que ustedes puntear los primeros ciclos mayor a 13, 14 ¿no? Para que no haya mucha en sí no hay mucha competencia sino las ganas y la determinación que tú tengas. Los intercambios los vas a ver aquí dentro ya cuando puedas postular una beca o puedas postular la oportunidad que te dan. Dice el traslado externo a otros países con los convenios. Hay muchos convenios acá que la oficina Orgy te puede dar esa información. Pero primero ser parte de la familia del agrario. Desde ya siéntete cachimbo de la Universidad Nacional Agraria La Molita. ¿Sí chicos? Forestales solamente ellos tienen una entrevista una entrevista con la persona que recibe los documentos y necesitan ah, una entrevista con mi persona perdón. Sí, y solamente necesitan un 13 de promedio. De 4 de 4 se presentan 5 más o menos pero casi todos entran. César se refiere a mayor a 13 profesor se refiere que cuando ingresemos hay una especie de traslado a un creo que es también un agente social porque hay un pago que se hace mensualmente a la universidad no, no es mensual creo que es semestral. ¿El aporte semestral? Sí. Es como una matrícula pero no yo no te hablo de ese tema porque no es mi campo. Me había confundido perdón. No hay problema no hay problema yo les digo en mi campo académico psicopedagógico psicoemocional en ese aspecto que puedo orientar en mis años en estadística solamente es con promedio economía así te evalúa con gestión. En sí en sí es factible todo es factible ingeniería ambiental es una carrera muy bonita muy hermosa pero creo yo que no está de más si conoces algún de repente ingeniero algún amigo que ya está en la carrera podría orientarte más sobre este campo no necesariamente tú te puedes trasladar a cualquier carrera a cualquier carrera te puedes trasladar siempre y cuando que reúna los requisitos ¿sí? Ajá El promedio mínimo cuál es Perdón ¿podrías repetir? Perdón El promedio mínimo cuál es Mira todo lo que es ciencia biología ambiental y meteorología no postula tienes que intentarlo con mayor a 13 porque el de atrás viene con 13.5 viene con 14 No puedes bajar eso si tú vas a presentarte con un 12.11 ni te presentes Tienes que aprovechar todos los que quieren hacer un traslado y no pierden esa meta tienen ¿qué cosa? Tener conciencia determinación y disciplina y no bajar su promedio menor de 13 no pueden bajar su promedio hay gente que entra con 14 con 15 y aprovechar los primeros ciclos que son bastante fáciles manejables perdón no fáciles manejables claro tú puedes ser ambiental y puedes ser te puedes ser una maestría en gestión empresarial pero chicos todavía todavía por favor recién la adaptación a la universidad ingresar ingresar me gusta sus ganas me gusta esa energía me gusta su actitud es importante ¿sí? cualquier consulta por favor le dejo mi número es el 975 es el 975 481 346 ese es mi número 975 481 346 ¿sí? están pasando un momento difícil por la pérdida dolosa de un ser querido actualmente en la parte lo que es la parte académica familiar no duden por favor en contactarme y poder ayudarlos en este aspecto ¿sí? 975 975 481 346 346 yo soy el psicólogo Johnny Atencio ¿sí? quiero agradecer a los amigos de San Juan que en esto presente a la gente de Ate a los amigos de Surco divinos todos entusiastas emprendedores desde ya muy emocionado ¿sí? creo que podríamos seguir conversando toda la tarde ¿no? o todo todo este hermoso día y simplemente este desearles lo mejor a cada uno de alumnos estimados alumnos iniciales lo mejor de verdad me dicen profe ¿se puede separar la vacante? sí si el primer ciclo puedes sí puedes hacer un stand-by y volver recién el próximo año a matricularte es más cuando tú puedes dejar la universidad año y medio sin matricularte y no pierdes tu opción bien estamos llegando ya al cierre quiero agradecer a los organizadores espero que nos hayamos ido con un poquito más de preguntas sé que son infinitas chicos disculpen si a algunos no les he podido contestar he tratado un poco de englobar las más generales y de verdad de verdad muy contento de haberlos de haberlos tenido en este día muchas gracias conmigo será una nueva oportunidad y a darle lo mejor ya sabes que el principal motivador es tú mismo el principal médico eres tú mismo y cada día de tu vida siéntete inmensamente feliz porque por tus arterias y venas corre sangre y oxígeno ¿sí? eleva tus estándares elimina tus creencias limitantes si una estrategia no funciona utiliza otra cada cosa que inicies por favor culmínala y no dejas a medias y no permitas que nada ni nadie te someta ni te trate mal y que te digan que es tu última oportunidad no este es el inicio a tu conquista muchísimas gracias gracias visto no sé si estarás allí gracias a los a los coordinadores organizadores a mi anfitrión muchísimas gracias y por el respeto mil gracias gracias muchas gracias profesor por sus consejos gracias gracias promedio 21 estaremos en coordinación ok gracias gracias chicos gracias surco gracias santi gracias la molina gracias a todos bendiciones nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego chicos gracias profe cuídese ok un gusto bueno chicos creo que ya resolvieron sus preguntas recuerden el día estoy quedando con el con Johnny Johnny el otro sábado pues ¿no? la semana que viene por ahí me dijiste viernes viernes pusiste está bien ya ok entonces ya la mañana ahí dice ¿no? de la semana que viene está bien ¿no? o está mal este sábado no el próximo la próxima semana ay 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 porque te leí uno que decía viernes ocho de la mañana no 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 que ocho de la mañana no 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 ya el próximo sábado no es el sábado sino el próximo sábado a las tres de la tarde ya excelente listo estamos entonces en contacto para el próximo sábado ok gracias Johnny listo ya muy buenas tardes bendiciones y éxitos para todos hasta luego un próximo sábado ¡Gracias!